de una organización internacional independiente y que tiene que ver con la calificación o la medición de corrupción. México está en el quinto lugar de 139 países, ocupa el quinto lugar como el peor país evaluado, pero esto es a través de la calificación o lo que se midió del comportamiento de los legisladores. Entonces, esto finalmente coloca mal a México y también en esta organización que es The World Justice Project. También mide, por ejemplo, pues del comportamiento, en este caso, pues del gobierno federal, de la regulación. En fin, que está mal en este momento evaluado México. Pues depende de la fuente. Hay que ver qué opinión real tiene la gente. A ver cómo se mide. Yo sí le puedo garantizar que ya en México no hay la corrupción que imperaba hace poco. Ya eso se terminó. Hemos avanzado mucho y la gente lo percibe de esa forma, de acuerdo a nuestros datos, también para ser honestos. Si quieren… ¿No tienes la encuesta del Inegi? Creo que hay algo de corrupción. Sí. Sobre todo… ¿Eh? En nuestra que es la ley, pero hay la seguridad o también de las fuerzas armadas. Sí, pero a ver, porque tiene que ver mucho. Sí, porque ya se viene el cumplimiento del sistema regulatorio también sobre el mismo poder gubernamental, cómo se desarrolla y, en este caso, pues corrupción en términos generales. Sí, mire, esta es confianza, sí, en las autoridades. Esto es de ayer. Bueno, la presentó el Inegi. Es confianza. Y en esta encuesta, los peor evaluados finalmente son los legisladores, quienes están haciendo un trabajo. Sí, hay que ver, porque también ya no es el tiempo. Imagínense, a lo mejor no se ha enterado toda la gente, pero uno de los escándalos más sonados es el de cómo los legisladores hace relativamente poco votaron la reforma energética recibiendo sobornos y no son estos que están ahora, no es esta legislatura. No me refiero al bloque. Entonces, cuando se pregunta, si se pregunta si hay más corrupción ahora que antes, pues no puede ser que el resultado sea que ahora hay más corrupción, aún en el legislativo. Es distinto. Un escándalo como el de los sobornos a legisladores cuando la reforma energética es un escándalo mundial. Lo que pasa es que se tapó. Los medios lo ocultaron. Digo, no todos. Los siguen tapando. Pero imagínense que esto hubiese sucedido en Francia, no en Estados Unidos. Ya ni les digo lo que hubiese pasado en China. Pero, en fin, en cualquier parte, de que el director de Pemex, de la empresa más grande de México, no sólo pública, la empresa más grande, una de las empresas más grandes del mundo, y el director declara de que para llevar a cabo una reforma se entregó dinero, se sobornó a legisladores. Nada más porque aquí gritan como pregoneros cuando les conviene y callan como momia cuando no les conviene. ¿Este es sí? ¿Gobierno federal? ¿Así es, no? ¿Sí? Este es en el 16. La confianza. 26.4, ¿verdad? Y este es en el 20. 62. Y es el Inegi. Y en la Cámara de Diputados son los mismos, miren, de 20, que es lo que estaba hablando, porque es sentido común, es juicio práctico, sentido común, que es el menos común de los sentidos. De 20 a 46. No sé, hay que tener cuidado con las mediciones. Esto es Inegi, también se puede equivocar, puede ser distinto, pero por eso me llamó mucho la atención acerca de de esa encuesta, ¿no? Y que se evaluará así. Pero la, se respeta y lo que hay que estar, eso es. ¿No se viene en la encuesta de expresión de posición en el prensito? ¿No lo puedo? Sí. de 82.2, ¿no? A 71.5 en el 20. Y así está. Y yo espero que baje más. Y creo que vamos a lograr el propósito de desterrar la corrupción de nuestro país. Entre todos, mujeres y hombres. Todos, 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 todos. porque es lo que más daña a México, la corrupción. Entonces, todos ayudan, todos se están apoyando. Bueno, lo que se hace aquí, este ejercicio de denuncia, a veces algunos se molestan porque te dan nombres y te hacen juicios sumarios sin que haya pruebas. Sí está mal. Hay que moderarnos en eso, hay que tener elementos siempre, pruebas, pero ayuda el que se ventilen en estas cosas. Es preferible que haya este, demasía de denuncia a que guardemos silencio. Dos cosas más, presidente.